El sábado podrán verse en acción al conjunto de Salmerón con su nueva plantilla. Momento de debut para últimas incorporaciones como Mollita, Abenza y Nua. Nueva equipación, fuerza, talento y ganas de gol son los aires renovados que trae el cuadro universitario que estrena este año nueva categoría. También jugará mañana la última incorporación, José Magraigal. El extremo que se formó en las categorías inferiores del Muleño vuelve a la capital murciana. El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol y el Real Club Deportivo Español acordaron ayer la cesión del jugador sub-23 que firma para la próxima temporada y que ya ha entrenado hoy en el Mayayo. Grandes expectativas y buenas sensaciones para desatar la pasión universitaria. El partido lo podrán seguir a través del canal de YouTube del equipo universitario.